Hola gente de Youtube, como ya vieron en el futuro del video, estamos nuevamente en Crash to Insanity, esta vez en la parte número 6, llevamos algo avanzado. Yo tengo la llave, observa. Sígueme, conozco otro camino. Bueno chicos, ya vamos en la parte número 6, llevamos bastante avanzados y vamos a ver hasta donde avanzamos ahorita. Y bueno, aprovecho este video para dar una información sobre Crash Bandicoot, obviamente, que básicamente es que este jueves, o sea el 9 de este mes, va a haber un evento de Playstation. Obviamente, yo espero que anuncien algo de Crash Bandicoot, ya que el 9 de septiembre, o sea este jueves, es el 25 aniversario de Crash Bandicoot, así que el evento también es el 9. Así que yo, o sea no soy yo, o sea, varios esperan que se anuncie algo de Crash Bandicoot este jueves. Obviamente yo tengo 4 opciones para que anuncien, o sea yo tengo 4 opciones que veo más probable, la que veo más probable es la del anuncio de Gumpa League, que como saben, al final del Crash 4, bueno la verdad, bueno sí, al final del Crash 4 se aparece un logo, y bueno sí es de Gumpa League al parecer, y ya ha esperado su anuncio por demasiado tiempo, así que bueno, yo creo que este sería un momento indicado para precisamente, para precisamente hacer el anuncio sobre Gumpa League. Yo creo que sería un buen momento, y bueno, pasamos con la siguiente. A ver, la siguiente opción, la verdad es la siguiente opción que también, la siguiente opción es de que, que veo, que no veo muy probable, o sea la veo muy poquito probable, demonios me caí, bueno ya, lo que decía, ya lo siguiente es de que se anuncie el Crash Bandicoot 5, aunque esta opción yo la veo muy poca probable, ya que apenas hace un año, yo creo que apenas, ya apenas pasó un año, se acaban anuncio, bueno hace un año se estrenó el Crash Bandicoot 4, así que yo creo que sería algo pronto para estrenar el Crash Bandicoot 5, así que por lo menos, en mi opinión lo veo, otra vez me caí, en mi opinión lo veo bastante, bastante, se me olvidó el nombre la verdad, pero lo veo muy poco probable que pase, la verdad no creo que eso se anuncie este 9 de septiembre, a ver, la tercera opción, es de que, esto ya se estuvo rumoreando por algún tiempo, así que también yo creo que este puede ser un momento indicado para, para lanzarlo, es como un, como se puede decir, que no se como decirlo, yo le voy a decir, a ver más, a ver, la verdad si no se como decirlo, pero a ver, no se si, a ver, es básicamente de que, los juegos de Playstation 2, los metan al Play 4, por ejemplo, si, que los actualicen entre comillas, no, o sea que, que no se como se llama, tiene su nombre, pero no se como se llama, pero básicamente se ha estado rumoreando de que va a haber un, ay, una como recopilación, de varios juegos de Crash Bandicoot que están en Playstation 2, así que, bueno, a ver, si, esta también la veo muy poco probable, pero, la veo más probable que el Crash Bandicoot 5, si, tiene más probabilidad, que salga este lote, entre comillas, es más probable que salga esto que el Crash Bandicoot 5, la cuarta opción, es que no se anuncie nada, eh, la cuarta opción, es de que no se anuncie nada, y, solamente nos ilusionemos con puro hype, ya que la verdad, este si tiene también mucha probabilidad de ser verdad, también tiene mucha probabilidad de ser verdad, así que, bueno, no hay que ilusionarnos tanto, ya que, puede que no se anuncie nada, y terminemos decepcionados, pero según yo, si se va, se va a anunciar algo, o sea, no lo estoy afirmando, eh, no estoy afirmando, pero, a ver, también, otra quinta opción, que se me olvidó mencionar, una quinta opción, sería, un remake de Crash Bash, el remake de Crash Bash, ha sido bastante pedido, así que, con CTR se nos, y explote, con CTR se nos cumplió el remake, y ahora, ahora estamos, ahora están pidiendo el remake de Crash Bash, así que, también es bastante probable, que se anuncie este 9 de septiembre, la verdad, es bastante probable, así que, bueno, la verdad, estas son las 5 probabilidades, de que hay que se anuncie algo de Crash Bandicoot, en resumido, se puede decir que, uno, el primero, fue el de Wumpa League, el anuncio de Wumpa League, el segundo, es el anuncio del Crash Bandicoot 5, la tercera opción, es que no se anuncie, nada, ah, no es cierto, no, no, cual le había dicho, ah, no, perdón, la tercera opción, es de la recopilación, de juegos de Playstation 2, para Play 4, o 5, o las dos, más bien, la cuarta opción, es de que no se anuncie nada, y la quinta opción, es de que, sea un remake, de Crash Bandicoot, esos son los 5 posibles anuncios, bueno, posibles anuncios, posibles, eh, no estoy afirmando nada, solamente estoy, dando mis, ¿cómo se gana? Ah, eso me fue el nombre, la verdad, pero, a ver, estoy dando, ah, bueno, más que nada, estoy dando conceptos, de lo que se puede anunciar, ya que, si es muy probable, que se llegue a anunciar, algo de Crash Bandicoot, ya que, como les digo, este 9 de septiembre, es su aniversario, y justo, el 9 de septiembre, va a ser la, va a ser el evento, así que, yo veo bastante probable, que anuncie algo, aunque obviamente, no me voy a ilusionar mucho, ya que, si no se anuncia nada, obviamente, voy a terminar decepcionado, así que, por eso no me ilusiono mucho, y, estoy consciente, de que, existe la probabilidad, de que, no llegue nada, pero bueno, a ver, ya concentrándonos, en el juego, a ver, bueno chicos, ya les voy a dar, un pequeño adelanto, de lo que se viene, el de este 9 de septiembre, es el aniversario, de Crash Bandicoot, voy a subir, obviamente, voy a subir, dos videos, de Crash Bandicoot, voy a subir, la, parte número, 8, del Crash, en Centriloje, y, la parte, número 7, del Crash, Twin Sanity, así que, bueno chicos, este 9 de septiembre, va a haber, parte 8, del Crash, en Centriloje, y, parte número 7, del Crash, Twin Sanity, para celebrar, el aniversario, de Crashito, a no manches, me caí, bueno chicos, me falló el brinco, y me terminé cayendo, ahora si, vamos a, seguir nuevamente, a no manches, vieron, no, ala, vieron ese bug, no me morí, explotaron las TNT, pero no morí, vaya bug, creo, ya había, ya había mencionado, de que, este juego, esté incompleto, si este juego, esté incompleto, ya lo había dicho, tiene muchos bugs, y muchos niveles eliminados, ¿han rechazado el cheque? ¿estás seguro? bueno, los últimos años, han sido algo flojos, la venganza de Cortex, no ha funcionado, tan bien, como esperábamos, y, ¿pescado? no, chicos, como pudieron ver, en la cinemática, Cortex, hizo referencia, la venganza de Cortex, que es el juego anterior, que de este, y, no se me ocurrió subirlo antes, la verdad, pero bueno, ya, también, este no es una probabilidad, este no es una opción, pero también se, está pidiendo mucho, el remake, de Crash to Insanity, pero esto, yo lo veo muy poco probable, por el Crash, Manticore 4, simplemente, por eso, y aparte, porque, pues obviamente, el Crash, Manticore 4, es como un reinicio, se puede decir, ya que, desde la venganza de Cortex, fue cuando, empezó a decaer Crash Bandicoot, y lo entiendo, porque la venganza de Cortex, es, no me gusta mucho, este juego, la verdad, arruinó, por completo, Crash Bandicoot, y de ahí para adelante, empezó a decaer, pero bueno, ese no es el punto, ese es otro tema, así que, el remake, de Crash to Insanity, veo muy poco probable, ese yo de plano, no lo descarto, lo descarto, veo más probable, un remake, de Crash Bash, que un remake, del Crash to Insanity, aunque la verdad, si me encantaría, me encantaría, que hubiera un remake, del Crash to Insanity, ya que sin dudarlo, el Crash to Insanity, es uno de mis, juegos favoritos, de Crash Bandicoot, este juego, siempre me acompañó, en la infancia, bueno, desde chiquito, así que, le tengo un gran cariño, a este juego, no, así que obviamente, me encantaría, un remake, aunque obviamente, es muy poco probable, no, pero bueno, soñar no cuesta nada, chicos, soñar no cuesta nada, y de modos, me caí, bueno chicos, por lo que vi ahorita, en la, bueno, en esta parte, supongo que en la parte, número 7, vamos a luchar, contra Uka, Uka, ya que por si no saben, Uka, Uka tiene una batalla, de jefe, en este, en este juego, es algo decepcionante, pero bueno, bueno, si no importa, el juego es bastante bueno, a ver, a ver si vamos a seguir, y listo, y listo, y chicos, de veras, bueno, en este video, no iba a tocar el tema, pero, no importa, o sea, es un tema importante, ¿no? un tema que me gusta mucho, y que no es nada, de ningún juego, este anuncio es el canal, más que nada, ya que, después de estar un año, o sea, literal, ya voy para dos años, de estar aquí en YouTube, ahorita llevo como un año y medio, pero bueno, ya, logramos llegar a los 500 suscriptores, a ver, ahorita, la última vez que revisé, tenía 516, ahorita no sé si haya subido, o haya bajado, pero la verdad, les agradezco mucho, el apoyo, ¿no? se los agradezco demasiado, la verdad, se los agradezco de corazón, más a mis fanas de YouTube, que me han estado apoyando, como Love Low, que si no lo conocen, es básicamente un, canal de YouTube, que sube videos de risa, recopilaciones de videos de risa, y sus videos están bastante buenos, tiene muy pocos suscriptores, y bueno, yo creo que se merece más, obviamente se merece mucho más, pero bueno, yo creo, supongo que tarde o temprano, le va a tocar también su turno de crecer, ¿no? de por sí, ya está comenzando a crecer, si tuvo un cambio medio radical, estos días, Love Low, de que bueno chicos, básicamente les voy a dejar el link, de Love Low, por si lo quieren ir a visitar, ¿no? o sea, por si quieren, por si les interesa ver su canal, ¿no? en mi opinión, es un canal bastante bueno, bastante bueno, se merece demasiado, la verdad, así que bueno chicos, en todo caso, que vienen a visitar, a mi pana Love Low, de bueno, se cayó córtex, obviamente si quieren, le pueden comentar, que vienen de mi parte, obviamente no es obligatorio, pero bueno, así que bueno chicos, obviamente me gustaría, que le apoyaran también, a mi amigo, me gustaría, que le apoyaran, ya que, tiene videos bastante buenos, la verdad, sube videos bastante chidos, muy entretenidos, bastante graciosos, así que, en lo personal, yo se los recomiendo, ¿no? yo se los recomiendo, así que bueno chicos, vienen a visitarlo, como mencioné, estaré dejando el link, de un video de él, en la descripción, así que bueno chicos, vamos a proseguir, con el juego, bueno chicos, ya llevamos 15 minutos, de otro video, básicamente, ya voy a terminar el video, ya lo voy a dejar hasta acá, ahora si tuve, bastante temas, de que hablar, ahora si tuve, bastante temas, de hablar, ahora si, si se dieron cuenta, casi no hablé del juego, hablé más de otras cosas, pero bueno chicos, ese no es el punto, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, obviamente, suscríbanse, si están suscritos, y activen la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les salve, si cuando yo subo, un nuevo video, así que bueno, un saludo, y hasta la próxima, en el siguiente, ¡Suscríbete al canal!